En primer lugar le doy gracias a Dios por el logro que se ha cumplido. Le doy gracias al ahogado Soto, a la ahogada Edelmira que me hizo realizar este sueño que tanto deseaba. Le doy gracias a Dios que me los guarde, que me los cuide, que me los protege, que los tome de su mano y que también le digo a los que quieren ser ciudadanos que lo busquen a él, que lo busquen a él porque sí es un hecho de inrealidad. Le doy gracias a Dios por todo. Dios me los bendiga. Le doy gracias a Dios. 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 Le doy gracias a Dios.